Procedentes de Jalisco Eran tres gallos jugados que les gustaba pasear Eran hombres del momento, no les gustaba esperar Dijo Abelardo Aliseo, esto no me está gustando Hoy lo ha sido de buitres allá por el centenario Avísenle a Javier Barbas que se... Vinieron señores, ahí viene la carrera Ahí viene señoras, a la madre Viene la chicas, chicas ¡Ahhh! 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 Decía Javier malherido cuando casi agonizaba No llegaron los amigos, los que tanto me apreciaban Si estuviera aquí el corito otro, cayó nos cantará No llegaron los amigos, los que tanto me apreciaban No llegaron los amigos, los que tanto me apreciaban